hola y bienvenidos al canal en el vídeo de hoy quería hablarles sobre la reducción de agua yo ya les había hablado les había comentado en otros vídeos de que suelo hacer una reducción de agua en mis jabones entonces por qué hago esto porque esto me permite que mi jabón esté un poco más duro al día siguiente y me permite también desmoldar mucho más fácil pero esa no es la única ventaja en realidad hay otras ventajas y también desventajas asociadas a la reducción de agua así que en este vídeo vamos a hablar sobre esta técnica vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas vamos a ver cómo lo podemos realizar nosotros hay diferentes opciones a la hora de trabajar con la reducción de agua y también vamos a hacer un pequeño experimento al final del vídeo vamos a hacer dos jabones exactamente iguales pero uno va a tener más agua que el otro así que arranquemos ok primero hablemos sobre el agua en nuestros jabones nosotros utilizamos agua en la elaboración de nuestro jabón para poder disolver toda la sosa todo el hidróxido de sodio cierto y ya cuando termina nuestro proceso de curado ya no debe haber agua en el jabón este se debe haber evaporado aquí una aclaración cuando nos referimos a agua en los jabones nos estamos refiriendo al agua procesada por así decirlo no agua destilada desvionizada desmineralizada la que tengan no pero no se recomienda utilizar agua del grifo por ejemplo no del caño porque porque éste llega cargado con muchos minerales entonces puede hacer que si lo elaboramos con agua de caño no del grifo nuestro jabón salga o muy suavecito o que enrancien no los las grasas no el jabón al final o que incluso no produzca la cantidad de espuma que deseamos entonces no es tan recomendable utilizar agua de caño básicamente la reducción de agua es eso utilizar menos agua en nuestra fórmula en nuestra receta de jabón no menos agua de la que nos pide la calculadora no y muchos jaboneros por ejemplo dicen he hecho una reducción del 15 por ciento 20 por ciento eso significa que están usando 20 por ciento menos de lo que les pide la receta no o la calculadora ahora muchas calculadoras nos permiten elegir cómo vamos a calcular la cantidad de agua no por ejemplo en el caso de eso que es la calculadora que yo utilizo no además de la otra de soft making friends que ya les había comentado en esta calculadora nosotros podemos elegir las diferentes técnicas o formas en las que vamos a calcular o la calculadora va a calcular la cantidad de agua que vamos a utilizar y cuando hablamos del total del agua normalmente se están refiriendo a utilizar esta opción que es el 38 por ciento de agua como porcentaje de los aceites entonces si en este ejemplo no nos pide la receta 570 gramos de agua en realidad le vamos a hacer un descuento de agua por ejemplo 10 por ciento entonces no utilizaríamos los 570 gramos que nos pide la receta sino 513 gramos no ahora cuando los jaboneros dicen voy a hacerle un descuento del 10 por ciento de agua a la receta se están refiriendo a que han elegido la opción 38 por ciento como de agua como porcentaje de aceites sin embargo muchos jaboneros expertos y especialistas del tema por lo que he leído indican que es mucho más importante para la saponificación calcular el agua en base al hidróxido de sodio no para la saponificación entonces esa es la opción que yo elijo las dos que vemos aquí la concentración de sosa y también el utilizarlo en ratios 2 1 por ejemplo que significaría utilizar uno de agua perdón uno de hidróxido de sodio y dos de agua no o sea el doble una de las grandes ventajas es que al haber menos agua pues puedo desmoldar como ya habíamos comentado otra de las grandes ventajas y por la cual muchos jaboneros también utilizan es que ayuda el utilizar menos agua ayuda a evitar que nos aparezca el soda ash no que es esta ceniza este pequeño polvillo que le aparece al jabón por encima cuando entró en contacto con el aire no y esto ayuda al utilizar menos agua ayuda que no aparezca ese soda ash sí que por cierto esto no es dañino o sea no es que te vaya a hacer daño en la piel ni nada y una gran desventaja es que si quieren hacer diseños muy elaborados pues se les va a complicar bastante porque porque al utilizar menos agua en la receta la traza va a acelerar un poco más entonces o trabajamos súper rápido no este para evitar esto o pensamos ya en diseños un poco más sencillos no más simples de elaborar aunque yo les voy a explicar la forma en que en la que yo lo trabajo en la que yo hago mi reducción de agua puede ser que por ahí haya alguien que lo haga distinto no y son dos técnicas que he ido aprendiendo no en el tiempo estén desde que empecé a elaborar jabones si algunos días utilizo una técnica otros días utilizo otra técnica porque no sé simplemente algún día prefiero utilizar una y otros días prefiero utilizar otra así que vamos a ver las dos técnicas la primera técnica que yo le llamo técnica del multiplicador porque utilizamos un multiplicador la enseña le explica amanda aaron ella es la creadora de lo bien soft les voy a dejar en los links en la descripción también para que vayan a chequear su página web tiene muchísima información para jaboneros que recién empiezan y también avanzados ella también es la creadora del grupo saponification nation en facebook que tiene miles de jaboneros de todo el mundo y siempre están compartiendo información datos no estén es muy interesante así que les recomiendo que también lo chequeen aunque llamando nos cuenta en el blog no de que ella utiliza un multiplicador para calcular su cantidad de agua es decir si su receta no su calculadora le dice por ejemplo no se utiliza 300 gramos de agua ella no le hace caso a esa información ella lo que va a ver es la cantidad que le calcula la el hidróxido no la cantidad que de hidróxido que le calcula la calculadora me trabé allí pero ahí entendieron no entonces la cantidad de hidróxido de sodio que calcula la calculadora de saponificación eso es lo importante que es lo que hace amanda ella por ejemplo utiliza si la calculadora le dice 200 gramos de hidróxido de sodio ella multiplica esos 200 por 2 no y ese es el total de agua que va a utilizar algo importante que debemos tener en cuenta es que siempre debe haber más agua que hidróxido de sodio para que se pueda disolver por completo el hidróxido de sodio no puede haber más hidróxido de sodio que agua eso es lo más importante que debemos tener en cuenta la segunda técnica es simplemente aumentar o reducir la concentración e ir jugando dependiendo de qué es lo que queremos lograr o qué es lo que nos gusta no recuerden que a mayor concentración menor cantidad de agua si aquí tenemos la receta gratuita de mendrulandia para que se entienda esta partecita de por qué decimos que a mayor concentración menor agua si aquí van a ver tenemos la receta gratuita que nos da mendrulandia no utilizó mendrulandia porque es la que la gran mayoría conoce utiliza no y pues ya no se está dando una receta gratis así que voy a utilizar esa si yo subo bajo la concentración vemos que lo único que va a cambiar es la cantidad de agua todo lo demás va a quedar igual el hidróxido de sodio las grasas etcétera porque porque esto no tiene relación con la cantidad de sosa que vamos a usar en la fórmula en la receta porque la sosa o el hidróxido de sodio se calcula según las grasas que utilizamos no justamente utilizamos la calculadora de saponificación para que ella no las calculadoras nos calcule la cantidad de hidróxido de sodio en base a los valores de saponificación de cada grasa cada grasa tiene un valor de saponificación distinto y nos va a dar cantidades distintas si se suma todo pues tenemos el total de hidróxido de sodio utilizar en la fórmula entonces para utilizar esta técnica simplemente jugamos con la concentración la subimos un poco para que haya menos cantidad de agua si regresamos a la técnica anterior que es la de amanda la de utilizar un multiplicador imaginemos que utilicemos el multiplicador por 2 usando un multiplicador podemos ver que si usamos por ejemplo en esta receta el multiplicador por 2 nos dará 406 gramos de agua y esto equivale a un 33 por ciento casi de concentración ahora lo máximo de concentración que yo he utilizado es de 40 por ciento nunca he hecho un jabón con más concentración sin embargo si hay personas que utilizan más no el máximo que se puede hacer es de 50 por ciento en teoría 50 por ciento porque allí si habría la misma cantidad de hidróxido de sodio que agua no puede haber más hidróxido de sodio que agua sin embargo no se recomienda no porque por allí puede pasar que calculamos mal que se yo y tendríamos más sosa que agua ok vamos a hacer el experimento para hacer este experimento vamos a hacer la fórmula del 80 20 no 80 por ciento oliva 20 por ciento coco y voy a utilizar la misma receta la misma cantidad de grasas va a tener la misma cantidad de hidróxido de sodio pero lo único que va a cambiar es la cantidad de agua en uno vamos a utilizar 31 por ciento de concentración y en el otro vamos a usar 40 por ciento de concentración para estos jabones no voy a utilizar aditivos no voy a usar fragancia ni colorante necesites esenciales ni nada de eso la receta es esta 80 por ciento de oliva 20 por ciento de coco se los voy a dejar en gramos también para mi molde que son de 1500 gramos de grasas lo que yo calculo ya calculé esto en la calculadora y me da estos resultados para el de 31 por ciento de concentración no aquí vemos que me pide 204 gramos de hidróxido de sodio y 455 gramos de agua eso es lo que voy a utilizar de agua y lo mismo con el caso del de 40 por ciento de concentración acá vemos que dice 40 por ciento de concentración por cierto me había olvidado mencionar tiene 6 por ciento de sobre engrasado ambos sí y estoy utilizando también 204 gramos de hidróxido de sodio pero en este caso al haber tanta concentración o tanta reducción de agua pues tendríamos 306 gramos de agua ahora sí vayamos a hacer ese jabón ese experimento y a ver qué tal nos sale ok aquí yo tengo mi hidróxido de sodio y el agua este es el primer jabón que vamos a hacer que es el que tiene mayor cantidad de agua es decir menos concentración 31 por ciento si esta parte pues la paso un poco rápido porque bueno esto ya lo hemos visto miles de veces simplemente voy agregando el hidróxido y luego esto lo voy a agregar ya dentro de mis grasas no el aceite de coco derretido con el aceite de oliva y voy a empezar a batir si esta parte también la estoy poniendo en modo rápido no porque imagínense pues estaríamos acá media hora batiendo no así que lo voy a pasar rápido pero sí efectivamente este primer jabón se demoró mucho más que el otro en acelerar la traza o en llegar a la traza si este de acá si tuve que batir regular porque tenía bastante contenido también de aceite de oliva y aparte pues tenía mayor cantidad de agua pero una vez que ya llegué a la traza simplemente lo que hago es en moldarlo no como siempre lo voy a colocar en mi molde y lo voy a dejar allí por 24 horas ok voy a hacer el segundo jabón no y para eso igual no tengo mi hidróxido de sodio lo coloco en el agua y aquí si ya tenemos menos cantidad de agua esto va a hacer pues que llegue a la traza un poco más rápido y simplemente voy a disolverlo por completo y ya luego esto lo voy a agregar a mis grasas líquidas no el aceite de coco derretido y mi aceite de oliva lo voy a colocar y voy a empezar a batir con mi batidora de inmersión no igual esto acá lo paso rápido porque a pesar de que llegamos más rápido la traza pues igual no voy a estar aquí 10 minutos no de solamente batido en el enmoldado es igual estoy utilizando el mismo tipo de molde que es de madera ahora este tipo de técnicas quizás se notaría mucho más en un molde de silicona no porque allí si es más difícil desmoldar cuando está muy suavecito en el de madera no tengo tanto ese problema como con los de silicona pero igual creo que les va a servir este vídeo ambos jabones tanto este como el del 31 por ciento de concentración los estoy dejando en mí en mi mesa y no lo voy a tapar lo voy a dejar así tal cual está ahora esto luego van a ver que ha generado un problema aunque ya luego van a ver por qué aquí tengo ya el corte del primer jabón no y como vemos pues ahí estoy sufriendo un poquito para poder cortarlo realmente y aquí si hay que tener mucho más cuidado por ejemplo yo lo golpeó un poquito y pues se me agulló allí por un lado no como está muy suavecito tengo que tener mayor cuidado si igual este tipo de cortadores es bien práctico y ayuda pues a cortar pero al estar tan suavecito tenemos que tener mayor cuidado a la hora de cortarlo para no dañar el jabón no allí pueden ver el jabón al lado izquierdo pues se hizo una pequeña heridita no incluso aquí me costó un poco más incluso sacarlo y pues lo tuve que hacer de lado no despacito con mucho mucho cuidado de no malograr mucho el jabón no le voy dando la vuelta despacito no ese es el problema de utilizar tanta agua no que hay que tener mucho mayor cuidado por ahí vieron que golpeé más de lo debido el jabón y pues se dañó un poquito y en este de aquí también he sufrido bastante tanto así que ya tuve que empezar a darle la vuelta como vemos allí y esto también hace que presione a los lados ¿no? entonces es mejor no hacerlo de esta forma yo prefiero trabajar con mayor concentración y aquí ya tengo mi segundo jabón que es el jabón de 40% de concentración bueno mi cámara se malogró y no siguió filmando pero aquí pueden ver a lo que me refería con el problema lo que vemos allí es un gel parcial la fase gel es una etapa del proceso en donde el jabón empieza a calentarse mucho 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 conforme pasa el tiempo podremos ver que el jabón se puede poner semi traslúcido al medio y se va extendiendo hacia los bordes pero si no cubrimos por completo el molde para atrapar el calor es posible que el jabón no llegue a pasar por la fase gel por completo ¿no? o como en este caso sea medias esto no va a afectar la calidad del jabón es solamente un tema estético ¿no? el jabón se va a poder usar sin problemas pero si por ejemplo hemos hecho un diseño en especial puede ser que tener ese círculo al medio opaco no sea lo que queremos ok y ahora le vamos a hacer una prueba de dureza le he colocado números para identificarlos el número 1 significa que tiene 40% de concentración y el número 2 que tiene 31% de concentración en el caso del número 1 o sea el que tiene mayor concentración y menos agua pues van a notar que está más durito yo trato de presionar y eso que estoy haciendo presión fuerte estoy tratando de presionarlo fuerte y como vemos se presiona pero no mal logra tanto el jabón ahora vamos a ver la diferencia con el segundo jabón que es el que tiene más agua si yo lo presiono y en realidad no lo he presionado mucho van a ver la gran diferencia se hunde por completo ¿no? y 5 días después volví a hacer la prueba el que estamos viendo allí es el número 2 ¿no? presiono pues y se mal logra se presiona mucho en cambio el otro el que tiene mayor dureza o mayor concentración pues por más que presiono no lo daña tanto ¿no? en cambio en el número 2 que sería el de menor concentración pues sí ¿no? yo lo presiono y miren cómo queda ¿no? obviamente esto ya no lo voy a vender estos eran mis jabones de muestra ¿no? para que lo puedan ver bueno eso fue todo espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse y darle click a la campanita para no perderse los próximos videos y si hacen el experimento en casa déjenme saber en los comentarios qué tal les salió ¿no? cuál les gustó más el de 31% o de 40% de concentración ¿sí? nos vemos la próxima semana pero antes por aquí les voy a dejar más videitos para que los puedan chequear seguramente alguno de ellos les va a servir mucho ¿sí? nos vemos la próxima semana chau cuídense mucho